Diciendo que, tú a mí me dejaste, que así no fue No sé qué te piensa ni quién te cree A mí se me importa que sea más de 10 Si tengo como 20 detrás de mí Tú lo que te ha dolido, que no pienso en ti Ahora lo que quieres es hablar mal de mí Porque fui yo que te boté Yo te boté De mi vida te saqué Yo te saqué Sentía nada por usted Por usted, pa'l carajo Usted fue, que fue Usted se fue Me siento mejor que en aquellos días Cuando estaba contigo por amor y no te quería Ahora tus amigos están diciéndole Que tú me botaste y que me soltaste Que pa'l carajo yo me fui Lo siento, baby, pero no fue así Ahora sin ti vivo mucho más feliz Que de mi vida te saqué Yo te saqué Yo fui la que me alejé Yo me alejé Sentía nada por usted Por usted Yo a ti ya te superé Te superé Tú a mí quieres tenerme otra vez Pero ese look a ti te lo negué Si quiero yo te tengo a mi pie Tú a mí me dejaste que así no fue No sé qué te piensas ni quién te cree A mí se me importa que sea más de 10 Si tengo como 20 detrás de mí Tú lo que te ha dolido Que no pienso en ti Ahora lo que quieres es hablar mal de mí Porque fui yo que te voté Porque fui yo que te voté Y yo te voté De mi vida te saqué Y yo te saqué Sentía nada por usted Por usted Para el carajo Usted fue Usted se fue Diciendo que Tú a mí me dejaste que así no fue No sé qué te piensas ni quién te cree A mí se me importa que sea más de 10 Si tengo como 20 detrás de mí Tú lo que te ha dolido Que no pienso en ti